Existen grandes circos como el Circo du Soliek, pequeños como la de tu barrio y también está el de la Chilindrina que dice que cada año se va a retirar. La gran parte de circo se caracteriza por el uso de animales, aquí entra a tallar el Circo Roncalli. Hologramas en lugar de animales y el objetivo de espectáculos sin crueldad, el Circo Mágico del Futuro se llama Roncalli. Representa la nueva frontera libre de crueldad de los espectáculos itinerantes, abandonando el uso anacrónico y cruel de los animales. Este circo alemán siempre ha estado comprometido con la promoción de espectáculos alternativos e innovadores. Circo Roncalli, fundado en 1976 por Berhavn Paul y André Heller, el nombre del circo se inspira en el título de una película, pero también recuerda el del popular Papa Juan Pablo XXIII. En 1986 fue el primer circo que actuó en Alemania Oriental, país controlado por aquel entonces por la Unión Soviética. En los últimos tiempos ha saltado a la fama gracias a la forma innovadora en que propone sus espectáculos. La presencia de animales está garantizada por hologramas realizadas por 11 potentes proyectores de muy alta resolución, tecnología láser multicolor. Las luminosas proyecciones de peces, caballos y elefantes te dejarán boquiabierto y sorprenden a jóvenes y mayores. Payasos y acróbatas, representantes de la tradición clásica del circo, se unen con la tecnología capaz de proporcionar una experiencia única a los espectadores. Esto lo convierte en un circo único y libre de crueldad, que esperamos que pueda ser inspiración para otros circos para todo el mundo. El uso de animales es anacrónico y poco educativo para los niños, público al que se dirige mayoritariamente este tipo de espectáculos. La realidad creada gracias al soporte tecnológico permite vivir una experiencia única sin compartir el sufrimiento de los animales en una jaula. Desde el punto de vista legislativo, ya son muchos los países los que están prohibiendo este tipo de espectáculos con animales. Un excelente ejemplo de cómo conciliar el arte y el entretenimiento con el respeto a la vida y a la libertad. ¿Tú que me escuchas? Cuidemos a nuestros animales, no al maltrato animal. Bueno amigos, eso fue todo. Gracias por escucharme y buena suerte para todos. Gracias por ver el video.